Bueno Laura, y ahora quiero hablarle de un tema que a usted le gusta mucho, el medio ambiente. Quiero contarles sobre una empresa que le apuesta al cuidado del planeta por medio de productos agropecuarios amigables con el medio ambiente. Cada vez son más las personas que se unen a la onda eco-friendly, más conocida como productos amigables con el medio ambiente, con el fin de mitigar las acciones de los humanos en el planeta. Por la preocupación de tener productos amigables con el medio ambiente, pues porque Colombia al ser un país tan tropical, no se ha dado cuenta en verdad del impacto que tienen los otros países que en verdad sí lo tienen. Biodegradables es una iniciativa creada por dos jóvenes. Sus productos son para el sector agropecuario en el que buscan provocar el mismo efecto que los productos industriales, pero sin dañar la tierra. Porque digamos que tratamos de que los productos desde el inicio, o sea, desde que los hacemos en la finca, hasta cómo lo distribuimos y cómo se desecha, no tenga ningún impacto. Entonces digamos que en la finca tenemos un sistema en el que recogemos el estiércol de las vacas, junto con, digamos, los desechos orgánicos que recolectamos y hacemos todo allá. Biofertilizantes, humus líquido y microorganismos son algunos de los productos agropecuarios que esta empresa ofrece.